Una llamada telefónica, una horrible broma. Me dijeron, venga pronto, su hermano fue asesinado y colgada. Traté de llamar para acá, pero el teléfono debe estar descompuesto. ¿Por qué me miran así? Es una broma, ¿verdad? ¿Por qué está cerrada la recámara de mi hermana? Buenas tardes, señorita. Oye, ¿cómo sabe usted qué es la recámara de su hermana, si usted nunca ha venido a esta casa? Gracias, porque todas han estado mirando hacia acá. ¡Marcelo! ¡Marcelo, soy yo, Gabriel! ¡Ábreme, por favor! Por favor, mire, por favor. No grite. Marché, está muerto. Entonces, ¿es verdad?